Yo traigo de Guanabara tu costa y de la dignidad Y busco el amor inspirando que rompa mi corazón Lo vuelvo en paz o en el rato, en la dignidad y conciencia Y me pongo el amor inspirando que rompa mi corazón Un Cristo en el burlete, contra el sol en sus sienes Y del glorioso nepirote, a conciencia de los que viene ¡Vamos a decir que el saludo! ¡Darían a la juventud! ¡Darían a la juventud! ¡Dicenad! ¡Sanduis tiene sobra! ¡Qué! ¡Ere coro embra! ¡Bonita! ¡En Bicelaya y dulzura! ¡En Mordión cruzcandí! ¡En Irak oa torre conzura! ¡Yanere gran agil! ¡Mordión cruzcandí! ¡Mordión cruzcandí! ¡Petro no el grito salamanca! ¡Váyan! ¡Váyan va a ser sol la tierra! ¡Y bueno! ¡No como las de la Valle! ¡Ha su base en Quilalamanca! ¡Váyan va a ser sol la tierra! Y desilada, es ya solo mi tierra Y uniria pierna, ah, ah En Cortázar hay un dragón, aquí en Santiago hay tensión El primero que se ha llevado, la leyenda y el primero que se ha llevado Mil despedidos con calma, bien, con mi alco y al raro Mil despedidos con calma, son Francisco y el plato Y grito como Dios, que viva el corazón